Hola, soy Borja, gestor de diseño en Repsol y os voy a enseñar mi día a día. Gracias a la flexibilidad horaria que me ofrece Repsol, puedo organizar mucho mejor mi tiempo y eso me permite hacer deporte cada mañana, para mí una de las mejores formas de empezar el día. Después de hacer algo de deporte, me doy una ducha rápida, desayuno y a la oficina. Soy ingeniero industrial y en mi día a día trabajo en proyectos para la instalación de nuevos puntos de recarga, autoconsumo y proyectos digitales, para conseguir una red cada día más eficiente e inteligente. En la oficina no tenemos puestos fijos, podemos sentarnos en cualquier espacio libre, hoy y aquí mismo. Mi día a día es muy variado, hoy voy a empezar revisando el correo, pero tengo que continuar con el desarrollo de la aplicación para puntos de recarga, que nos va a ayudar un montón a saber cómo continuamos expandiendo nuestra red. A media mañana hago una paradita técnica para tomar un café. Hoy voy a enseñar un poco cómo es la oficina, tenemos un montón de espacios donde podemos improvisar reuniones. Hoy justo tenemos reunión de equipo, acompañadme. En esta sala monitorizamos en tiempo real todo lo que sucede en nuestra red de estaciones de servicio. Paramos para comer, hoy toca ensalada, mira qué pintaza. Esta tarde necesito concentrarme para un informe así que me voy a casa. Gracias al teletrabajo que me ofrece Repsol puedo organizar mi tiempo y tomar este tipo de decisiones, además contando con las mismas herramientas como si estuviese en la oficina. Dame un segundo que tengo que contestar una llamada. Y para terminar el día he quedado con algunos compañeros para tomar algo. Espero que mi día os haya parecido interesante. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!